Bueno, que nosotras apoyamos esta iniciativa porque es una forma más de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y en este caso estamos hablando de violencia simbólica y que tiene que ver con que la sociedad se va como adecuando a aquellas situaciones que por supuesto que para las mujeres son naturales como la lactancia, como decía Malvina, pasa mucho de ver a mujeres en la vía pública con los bebés y bueno, creo que esto tiene que ver con brindar este espacio para que estén en un lugar seguro. ¿La sociedad salteña todavía tiene algún problema con que haya una mamá que amamante en la calle? No solamente la sociedad salteña, justamente Victoria Donda fue atacada por dar la teta en el Congreso de la Nación y diciendo un montón de cosas, esto todavía está vigente, no se ve como algo, no sé, impúdico. Es una imagen maravillosa. Sí, bueno, pero es que es la realidad que vivimos las mujeres que somos madres, incluso hay como una especie de doble discurso cuando por un lado se le pide a la madre que dé la teta y por el otro la sociedad no está preparada para recibir eso.